La Navidad es una época que quieres pasar con familia. Yo la quiero pasar con famosos. Voy a invitar a 100 celebridades a pasar la Navidad conmigo. ¿Te imaginas cuántos mensajes le llegan a Billie Eilish diario? ¡Millones! Ahora piensa. ¿Cuántas cartas? Exacto. Querida Billie, quiero desearte una feliz Navidad. Y espero que Santa te traiga regalos. Ya sabes, porque eres un bad guy. Ven a mi sana de Navidad, please. Le dejamos nuestros datos para que nos conteste. Le ponemos un sticker, así, bien chulo. La doblamos, la metemos al sobre. Y le ponemos para Billie de Gosnong. Siguiente. Tom Holland. Querido Tom. Es que se parece a ese gato. Eres mi segundo Tom británico y actor de Marvel favorito. Si algún día estoy en Londres, ten por seguro que serías la segunda persona que visitaré. Te invito a pasar Navidad juntos. Y un corazón. Doblamos. 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 Sobre. Listo. Tom Hiddleston. ¡Te amo, Tom! Eres mi Tom británico y actor de Marvel favorito. Dos corazones. Si algún día estoy en Londres, ten por seguro que serías la primera persona que visitaré. Ven a pasar Navidad conmigo. Mi dirección está en el sobre. Lionel Messi. Hola, Messi. Este plumón no pinta bien. Hola, Messi. No, tampoco pinta muy bien. Hola, Messi. Máquina. Piera. Capo. Titán. Rey de la cancha. Dueño del fútbol. Padre de las cascaritas. Tifón. Tiburón. Crack de cracks. Rey de reyes. Dios de dioses. Ven a mi cena navideña, please. Arroba el gonzoc. Mi mail. Y listo. Seguro, seguro Messi lo va a ver. Lo va a ver y va a decir, che, yo voy a tu fiesta. Justin Bieber. Bips, que tu Navidad esté llena de música, regalos y que puedas estar under the mistletoe con Hayley. Sé que no has podido pasar la Navidad en México desde ya sabes quién. Pero eso puede cambiar si vienes y pasas la Navidad en mi casa. Ven. Estas cartas las voy a enviar físicamente a los famosos. Hay una página que te dice la dirección donde ellos pueden recibir correo de fans. Por ejemplo, la dirección del fan mail de Justin Bieber es No es que les llegue a su casa a casa, pero ellos deben de tener esta dirección oficial por algo, ¿no? Dwayne Johnson. Querido señor Roca. Yo puse papel. Le gané. Por favor. ¿Quién sigue? Oh, esto. Aquí están los 100 invitados. Y vamos aquí. Aaron Paul. Hey Aaron, espero tengas una feliz Navidad y la estés rompiendo mal. ¿Entiendes? No, no, no entienden. A ver, Google Translate. Rihanna. Querida Rihanna. Una vez tuve una rana. Le puse Rihanna. Y cuando se reía era como, mira cómo se ríe la rana Rihanna. Rihanna murió. Le haremos su funeral esta Navidad. Y si vienes a darle tu más sentido pésame, piénsalo. Y también quiero que sepan que si no me llegan a contestar, está bien. No necesito que lo hagan. Ese es el espíritu navideño. Porque cuando yo era niño, lo vi al espíritu navideño. Estaba caminando por la calle y dije, no creo que la Navidad exista. Y en eso, pum, aparece el espíritu navideño en forma de cabra en el cielo. Y yo así de santa. Y me dice, no, soy el espíritu navideño. Tienes que dar sin esperar nada a cambio, Gonsnock. Y yo así de, ah. Y por eso estoy haciendo este video. Porque soy muy humilde. Y sé que la Navidad se trata de dar sin esperar nada a cambio. De hecho, yo una vez iba caminando y le di dinero a la gente. Así porque se me ocurrió. Dije, oye, tengo mucho dinero. Voy a regalarle dinero a la gente. Y pues se los regalé. Y la verdad no tenía tanto dinero. La verdad es que tenía muy, muy, muy poco. Pero es más importante que el resto. Harry Styles. Hola, Harry. Eres mi artista más escuchado en mi Spotify Rap. Que esto es cierto. Te lo voy a enseñar, te lo voy a enseñar. Escuchaste 1292 artistas este año. Pero solo uno llegó a la cima. ¿Se te ocurre quién? Ed Sheeran. ¿No era Harry? Ah, caray. Ed Sheeran es el número uno. Harry Styles es el número dos. Eso, Harry Styles no tiene que enterarse de eso. Eres mi artista más escuchado en mi Spotify Rap. Yo creo que merezco que vengas a mi cena navideña. Oye, todos queremos eso. María Carrie. ¿Para cuándo All I Want For Christmas Is You 2? Sería un hitazo. ¿Lo podríamos poner en mi cena de navidad? Por cierto, estoy haciendo una cena de navidad. Cristiano Ronaldo. Feliz navidad, bichos. Uuuu. Ven a mi cena de navidad. Shakira Shakira. Shaki. Si vienes a mi cena de navidad, le pondré Shakira a mi hija. Ya me dio permiso mi novia. ¿Verdad, amor? No. Josh Hutcherson. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Bad Bunny, baby. Querido señor conejo. A mí tampoco me gustan las canciones hechas con inteligencia artificial. De hecho, la IA me parece desagradable. Si gusta, puede venir a mi casa en navidad y... Lo platicamos con más calmita. J Balvin. A mí también me caga Residente. Por eso te deseo una feliz navidad a ti y no a él. Residente. Tú puedes entrar a mi casa y cuando te pregunten, ¿es visita? Les dices, no. Residente. A mí también me caga J Balvin. Becky G. Querida bichota mayor. Que este año tu navidad suene y suene como ninguna otra. ¡Felices fiestas! Pausa, espera. Esta no es Karol G, es Becky G. Karol G. Que este año tu navidad suene y suene como ninguna otra. ¡Felices fiestas! Chayanne. Te perdono por no venir al cumpleaños de Mika. Ni a mi fiesta de 6 millones de subs. Ni a mi cumpleaños. Pero, ¡hey! ¿Puedes redimirte si vienes a mi cena de navidad? Christian Bale. Gracias por ser el mejor Batman de todos. Te deseo una feliz navidad y felices fiestas. ¡Listo! Ya tengo escritas 58 cartas. Y las quiero enviar en físico. Solo hay un lugar de donde pueda enviar todas estas cartas. ¡Correos de Andorra! Los encontré. Ya cierran como en 20 minutos. Entonces tengo que entrar rapidísimo. A ver, vengan conmigo. Vamos a entrar. Entré a dejar las cartas, pero me pidieron que primero las separase por país y que les pusiera sellos. ¡Muchos sellos! Y así pude enviar las primeras cartas. Henry Cavill. Espero te la pases súper bien en estas fiestas, man. Jason Momoa. Tiene una fantástica aqua navidad. Margot Robbie. Ya le pidí a Santa una Barbie. Y un terrenator. ¿Te veo en mi cena? Will Smith. Will, Will Smith a Merry Christmas. ¿Sí? ¿Entiendes? ¿Por qué eres Will Smith? Kim Nanjun. Querido RM. Eres mi bias. ¿Vienes a mi cena navideña? Kim Seokjin. Querido Jin. Eres mi bias wrecker. ¿Vienes a mi cena de navidad? Suga. Querido Suga. Eres mi ultimate bias. ¿Vienes a mi cena de navidad? J-Hope. Querido J-Hope. Eres mi crush. ¿Vienes a mi cena de navidad? Jimin. Querido Jimin. Eres mi husbando. ¿Vienes a mi cena de navidad? V. Eres mi futuro esposo. ¿Vienes a mi cena de navidad? Jungkook. Querido Jungkook. Te amo. Mientras escribía, llegó a mí un pensamiento. ¿Se acuerdan que yo conocí al espíritu navideño, la cabra en el cielo? Me dijo que la navidad se trata de recibir, pero también de dar. Yo llevo ochenta y tantas cartas escritas. Y quién sabe si alguno de estos famosos me vaya a responder. Y sé que yo no soy igual de famoso, ni de broma soy igual de famoso que las personas a las que les estoy mandando esto. Pero sí tengo una comunidad, los flanes, ustedes. Y no lo sé, en una de esas, alguno de ustedes está esperando que yo le responda algo. No lo sé. Es el espíritu de la navidad lo que me está haciendo buscarlo. No sé, si me voy a mi Instagram y le pongo, ¿dónde era? Solicitudes. ¿Qué? Espera. A ver, está este brother. Se llama Geras World. La verdad es que lo ubico mucho de que siempre me ha seguido. Y siempre me ha mandado mensajes. O sea, no les miento. Vamos a tratar de escrollear. Desde el 29 de mayo del 2019 fue su primer mensaje en Instagram. Ahora, él hace años, recuerdo que yo hice una convivencia con suscriptores y él no pudo llegar. Llegó tarde, entonces nunca lo conocí. Ahora, sería interesante visitarlo. ¿Qué tal si lo sorprendo a él? Y no sé, no me pongo en contacto con él. Me tendría que poner en contacto con alguno de sus familiares. Y planeemos una sorpresa para Geras World. Quiero sorprender a Geras para Navidad. Entonces, no le digas. Pero, ¿y si planeamos? Que lo sorprenda y lo visite en su casa para, no sé, la próxima semana. Es importante que no sepa nada. Para que no se lo espere. Para que su reacción sea súper genuina. ¿Qué dices? Mensaje enviado. Ay, quién sabe. Ojalá me responda. Mientras, seguiré escribiendo más cartas. Lisa Kudrow. Querida Lisa, mi casa no será el Museo de Louvre. Pero si vienes, tendré una muy mona Lisa. ¡Me contestó! Me contestó la novia de Geras. Hola, wow, claro que sí. Estaría súper. Eso lo haría muy feliz. Tú dime en qué te puedo ayudar y con gusto. Bien. Entonces, puedo planear mi plan planeado. Ok, si esto sale bien, sería una muy buena sorpresa. Voy a ir a casa de Geras. Le voy a regalar algo de Navidad. No sé qué tan fan pueda ser Geras. Pero si esto sale bien, podría ser una muy épica sorpresa. Corny Cox. Nos conocimos en la premiere de Scream 6 con Jenna Ortega. Bueno, casi nos conocimos. De hecho, ni nos vimos. Pero quizá estuvimos en el mismo lugar. O ciudad, o país. Yo sé que Corny Cox es muy amiga de Ed Sheeran. Así que si me contesta Corny Cox, seguro le va a decir a su amigo Ed así de, oye, tú también contéstale. ¿Y sabes quién también es muy amiga de Corny Cox? Jenna Ortega. Hola, Jenna. Tiempos sin vernos. Y si vamos por un café el siguiente Wednesday... Ven a mi cena de Navidad. Soy el amigo de Corny. Paris Hilton. Todos estamos ansiosos por la llegada de London Hilton. Pero suena mejor Naucalpan Hilton. Número 90. John Cena. Querido John, a ver si te dejas ver en mi cena de Navidad. Tom Cruise. Agente Cruz. Tu misión es venir a mi cena de Navidad. Ven con panza vacía porque mi jefita hace un pavo que te cagas. Keanu Reeves. Querido todo bondadoso Keanu. Te has ganado mi corazón y el de mucha gente por ser tan bueno. ¿Sabes qué otra cosa te ganaste? Una invitación a mi cena de Navidad. Arnold Schwarzenegger. La peli de Turboman me encanta. Este es mi intento de dibujar a Turboman. ¿Me regalas un Turboman cuando vengas a mi cena? Tim Burton. Me encanta la peli de Jack. Este es mi intento de dibujarlo. Dua Lipa. Te invito a mi cena navideña. ¿Quién sabe? Chance y aquí podría ser Dua Lupe. Muy bien, vamos con el número 100. La última carta de todas. La de Mr. Beast. No sé por qué siento que Mr. Beast me podría contestar. No sé por qué tengo ese feeling. Y estaría genial que me diera trabajo. O sea, no dejaría a Gonzox. Simplemente que me diera trabajo por una semana y hacer un video de eso. Imagínate, una semana trabajando con Mr. Beast. Estaría súper chido. Mr. Beast, si estás viendo esto, hagámoslo. Aún así, responde mi carta. Querido don señor bestia señor. Me gustaría trabajar para ti y grabarlo para un video de YouTube. Es que soy youtuber. Ah, y ven a mi cena de Navidad. Es que soy cena. Listo, tardé cuatro días en escribir todas las cartas, pero ya están todas escritas. Falta enviar estas últimas que tengo. Poner las postales a todos, enviarlas, aunque no cabían en el buzón. Pero se logró y solo quedaba esperar. Pasaron tres semanas y estamos a vísperas de vísperas de vísperas de la Navidad. Hoy es 15 de Diciembre. Quedan 10 días para Navidad. Yo creo que 10 días es suficiente para que los invitados a tu cena navideña que ocurre en Navidad ya confirmen, ¿no? Así que veamos quién nos confirmó. Ay, ay, está vacía. Hasta ahora nadie me ha confirmado. El problema es que yo tengo que subir ya este video. De hecho, se me han regresado varias cartas a mi correo postal. Yo no sabía, pero si no las pueden entregar como a la dirección por X o Y razón, la cual no te dice, se las regresan a tu casa y en total me han regresado hasta ahora 52 cartas. Lo cual puede ser bueno también porque 48 cartas fueron entregadas, ¿no? O sea, eso es lo que me dice que 48 cartas fueron entregadas. Pero, por ejemplo, Brad Pitt, Ryan Reynolds, Karol G, Tom Hiddleston, Emma Watson. Emma Watson se regresó. Era mi único contacto que podía tener con ella. Pues sí, estas son unas cuantas. Se me han regresado, pues, más. Hasta ahora ningún otro famoso me ha contestado como tal. No me han llegado mails. Si me llegasen a contestar, yo se los estaré diciendo por mi canal de difusión en Instagram. Es que tengo un canal de difusión en Instagram. Se llama Flanmilia. Porque, pues, es que somos la Flanmilia, somos los flanes. Ahí voy mandándoles cositas, les voy updateando, por ejemplo, de Blue, mi cachorra, o fotos mías, o... No sé, conversaciones que se me hacen chistosas. Si alguna de estas celebridades me llega a contestar, yo se los estaré updateando por ahí. Pero hasta ahora nadie me ha contestado. Bueno, una persona sí lo hizo. ¿Se acuerdan que contacté a la novia de Geras, un suscriptor mío? Pues resulta que me contestó. Y voy a ir a la casa de Geras a sorprenderlo. De hecho, ya voy para allá. El plan es que cuando esté cerca, les voy a decir, su novia se lo va a llevar a la tienda, literalmente van a ir al Oxxo. Yo voy a entrar por la parte trasera de la casa y lo voy a sorprender en su cuarto. Así súper casual. Quiero que sea como súper random. ¿Sabes? Así de que, pues, el güey estaba pensando que era un martes cualquiera. Llegué a su casa y armamos el plan para sorprenderlo. Yo lo esperé en la cocina. Adris, su novia, le pedirá un vaso de agua y cuando él entre, casualmente estaré yo para darle el vaso. ¡Ay, cabrón! Yo tengo el vaso. Pobre, por poco le provoco un infarto. Pobre, también pensó que estábamos secuestrando su casa. ¿Cómo estás? Después de casi volver lojeras heaven, platicamos ya más tranquilos y me dijo que... Tengo 5 mil suscriptores. Estoy un rato grabando un video para su canal y sé que ustedes, mis flanes, irán a verlo y se suscribirán para que llegue a los 100 mil millones de... Bueno, ok, 10 mil suscriptores. Al final de cuentas, gracias al espíritu navideño, encontré la felicidad escribiéndoles buenos deseos a 100 personas y pude hacer muy feliz a un suscriptor y ahora amigo mío. Ahora entiendo a qué se refería el espíritu navideño con dar sin esperar algo a cambio.